Minutos antes de las 10 de la mañana de este miércoles 13 de abril, este era el panorama en la feria del productor generaleño. Una sensación de regular a buena dejó la venta de esta Semana Santa entre los comerciantes que comenzaron a vender sus productos desde el lunes pasado. Estuvo buena, mucha gente llegó y era, estuvo muy bonito, se vendió todo, excelente y era. ¿Qué fue lo que más buscó la gente, por lo menos lo que usted vendía? Sí, apio, la papa, lo que es coliflor, brócoli, culantro, eso fue lo que se vendió más en esta feria. Estuvo bastante bonito, bastante movido, gracias a Dios porque estos días estaban muy malas. ¿Qué buscaba la gente? De todo, de todo compraron, de todo, mango, papaya, sandía, melón, chile, de todo compraron. Es una época que a la gente le gusta también comprar mucha fruta, ¿verdad? Es la época del verano, sí. Ha estado bueno, se ha movido bastante el negocio, sí, bastante, ha estado bueno. ¿Qué es lo que mayormente estaba buscando la gente durante estos días, por lo menos en lo que usted vendía? Más que nada frutas, melón, papaya, piña, es lo que más se vende y después ñampí, tiquisque, son lo que más se vende. Es una época de mucha fruta, ¿verdad? La gente le gusta la fruta, como en este cierre de verano. Sí, de mucha fruta, claro que sí. Y tubérculos, como es la yuca, para echarle a la sopa, toda esa cuestión. En la feria en Semana Santa hay semanas que suben, hay semanas que no suben. Como esta, ha estado regular estos tres días de Semana Santa. ¿Qué ha buscado la gente mayormente? Lo que busca más es, ¿qué es? Papa, la cebolla, legumbres, las frutas, el cliente las deja de última. Él viene aquí a la feria por lo primordial, por lo primero, lo que se come primero. Bueno, para mí hoy, o sea, esta Semana Santa ha estado regular. El comercio en sí, en general, ha cambiado totalmente. Es otro cambio, es una renovación totalmente diferente. Este año siento que va la venta hacia abajo, no hacia arriba, sino hacia abajo. Se trae menos carga, porque ahí tampoco se puede abusar uno, porque si no, no saliría con las cargas, ¿verdad? Y en cuanto al producto, de lo que usted vende, ¿qué es lo que más buscó la gente? Bueno, yo vendo la línea, toda la línea de legumbres y también trabajo automático y papa y chiritos. Para mí estuvo normal, todo el producto, incluso a esta hora ya yo terminé, más bien, desde anoche prácticamente terminé. La próxima semana, la Feria del Productor retorna a sus días normales.